Vamos a aprender a pegar pestañas postizas, a todas nos encanta lucir unas pestañas espectaculares en algún evento especial. Estas pestañas de MAC, que son súper naturales, son creadas por una maquillista ultra famosa que hace las pestañas para las celebridades en Hollywood que se llama Christine Smith. Tuvo una colaboración con MAC y creó todas estas pestañas divinas para nosotros. Lo primero que hay que hacer es siempre jalar la pestaña postiza del centro hacia afuera. De esta forma la pestaña no se va a deformar. Tenemos que medir la pestaña con el tamaño de ojo. Veo que queda un poco largo, entonces es muy fácil. Voy a recortar con unas tijeras y vamos a empezar a depositar el producto. Vamos a tomar las pestañas de las dos esquinas. Vamos a pegar primero el centro y después las orillas. Asegúrense que queden bien pegadas cerca del nacimiento de las pestañas naturales. Y antes de hacerlo tenemos que tener un delineado. Un delineado para que no se vean huecos entre la pestaña natural y la pestaña postiza. Pego primero el centro y después las orillas. Y esperar a que se seque. Una vez que tenemos las pestañas postizas pegadas, vamos a utilizar un delineador líquido. Y voy a comenzar a borrar el pegamento o la línea de las pestañas. Vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas para integrarla con las pestañas postizas. De lo contrario se puede llegar a ver la pestaña natural y la pestaña postiza separadas. Y no queremos eso. Una vez, las jalas solo de las esquinas en la noche y las puedes guardar. No son desechables. Puedes hasta reutilizarlas unas cuatro veces. Espero que les haya gustado esta cápsula. Y bueno, para nosotros es increíble que aprendan con MAC para poder lograr lo que ustedes quieran en casa. ¡Gracias!